¡Mira, Mora! ¡El cohete de Matasar! Bueno, estos chicos están intentando un buen cohete, que próximamente va a estar. ¡Y ahora! ¡Ahí va! ¡Uff! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Cuéntanos! ¿Qué le pareció al cohete? ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Sí! ¿Y a usted, señor, qué le pareció? ¡Terrible! 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 ¡Miren cómo quedó la madera! ¡Después del gran cohete! ¡Ah! ¡Espectacular! ¡Hay que comprar más cohete de eso! ¡Ah! ¡Ah!